Muy buenas tardes desde Cartago la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia les damos la bienvenida a esta emisión de noticias nvc para hoy martes 28 de febrero del año 2017 un gusto acompañarles a esta hora con las principales noticias de cartago y la región esta emisión de noticias nvc se transmite también a esta hora en vivo y en directo vía facebook y no olviden visitar nuestra página web www.noticiasnvc.com para ampliar las informaciones bienvenidos estos son nuestros titulares de hoy la cámara de comercio lidera las acciones para que el nueva concesión del peaje de cerritos no afecte a los norte vallecaucanos desde su retiro hasta la tarifa diferencial propuesta del ente gremial quedaron asegurados los primeros recursos para la vía zaragoza aeropuerto sotará son 2.500 millones de pesos para los estudios del primer tramo entre el corregimiento de zaragoza y el aeropuerto reforma a la planta de trabajadores de la contraloría y ajustes tributarios algunas de las iniciativas que estudiará la asamblea en el periodo de sesiones que comienza mañana secretario de infraestructura de cartago confía en que el nuevo plazo dado por el contratista para la terminación de la avenida santa ana se cumpla incabi explica cómo van las gestiones para el proyecto de vivienda de los damnificados de bellavista y el plan habitacional del lote del antiguo matadero ampliamos las noticias el reciente anuncio de la agencia nacional de infraestructura ani en el sentido de ampliar por 25 años más la concesión del peaje de cerritos pues ha generado algunas acciones que se realizan y que lidera desde la ciudad de cartago la cámara de comercio que propone la entidad gremial 1 que se levante el peaje esto parece ser muy difícil 2 que una de las casetas se ubique en la vía entre cerritos y la virginia o 3 si es que el peaje va a continuar como dicen 3 kilómetros corrido un poco hacia la ciudad de cartago pues que tenga una tarifa diferencial para los cartagüeños y norte valle caucanos tras el anuncio de la agencia nacional de infraestructura ani en el sentido de correr el peaje de cerritos 3 kilómetros hacia cartago lo que afectaría a toda la región del norte del valle la cámara de comercio de cartago asumió la defensa de la región para no permitir que eso suceda tras varias reuniones que ha sostenido el ente gremial con la gobernadora dilian francisca toro se definieron tres propuestas y es primero que ojalá el peaje no vaya más sabemos que es difícil un peaje una vez establecido es muy difícil que lo que lo vayan a quitar porque esta es una fuente de financiación que requieren los gobiernos para desarrollar la infraestructura digamos que esa es una una primera propuesta la segunda es que se instale un peaje que se baje una de las casetas en la vía cartago pereira y la otra caseta que la ubiquen en la vía cerritos la virginia esto sería más equilibrado más justo porque recordemos que con los recursos de esos peajes se va a financiar la doble calzada cerritos la virginia entonces lo justo es que ese peaje que en ese tramo lo tercero que nosotros estamos proponiendo es que se establezca una tarifa diferencial para las personas que de manera permanente tenemos un vínculo con pereira bien sea por desplazamiento servicios educativos servicios de salud el mismo comercio nuestro norte del valle los comerciantes del norte del valle se surten en gran medida de los mayoristas que están en pereira entonces ese también es un tema que hemos puesto sobre la mesa la cámara de comercio insistirá en que se desmonte el peaje por los perjuicios económicos que le genera no sólo al norte del valle sino también a risaralda con el representante ya hay una una tarea de acudir a la ani con su compañía y vamos a seguir en este propósito es decir la cámara de comercio en este momento asume la vocería del sector empresarial y de la comunidad en general porque esto nos perjudica a todos ante el gobierno nacional se pedirá se tenga en cuenta la posición del ente gremial pues no se justifica que se quiera hacer una obra como la doble calzada cerritos la virginia financiada con los recursos del peaje que pagamos los norte valle caucanos para ello se ha pedido el apoyo de todos los sectores que se tenga en cuenta los intereses del norte del valle del cauca no sólo el hecho de que los peajes no queden en cartago en el valle del cauca no hay un implicar un deterioro en las relaciones económicas y de todo tipo entre estas dos regiones tan importantes que la situación de cartago y pereira es como la situación de palmira y cali lo decía nuestro compañero ricardo andrés giraldo entonces no es una situación fácil y queremos que el gobierno nacional que la alcaldía que nos apoyó con su firma y al señor alcalde el presidente del consejo anterior sigan y tengan tomen nota de esto los medios de comunicación y todas las fuerzas vivas de cartago porque la cámara tomó esta bandera permitamos el apoyo de todos los estamentos de la sociedad y en nuestros parlamentarios yo invito a nuestros parlamentarios que se han comprometido en el bloque regional de que hagan una realidad no no logramos nada que hablen aquí y en las sesiones en cali pero cuando llega la hora de definir y los temas del norte del valle muchos de esos los vemos que se van por la rama y esta noticia es bien importante para la ciudad de cartago han quedado ya asegurados los primeros 2.500 millones de pesos para los estudios preliminares de la vía zaragoza aeropuerto sotará que se dice es la obra que va a jalonar en definitiva el despegue del aeropuerto santa ana tras ser incluido en el banco de proyecto de la oficina de planeación del valle quedaron listos los primeros 2.500 millones de pesos para los estudios de preinversión de la variante zaragoza aeropuerto sotará uno de los primeros pasos para el despegue del aeropuerto santa ana de cartago con estos recursos se harán los estudios en un primer tramo entre zaragoza y el aeropuerto los estudios cuestan en total 6.500 millones de pesos que consiste en los estudios que vienen desde zaragoza al aeropuerto de santa ana todo el proyecto fue por 6.500 millones de pesos vale el estudio de la preinversión desde zaragoza hasta sotará pero es para hacer la gran variante que alimentaría en nuestro aeropuerto de internacional de carga de santa ana que quedaría conectado con el eje cafetero con el valle del cauca con chocó pero que naturalmente vamos por etapas o sea que esta primera recursos que se han conseguido es para hacer esa preinversión y eso ya sería la conectividad definitiva con el aeropuerto internacional de carga de santa ana la obra que en total comprende 15 kilómetros de doble calzada será el inicio del desarrollo definitivo del aeropuerto y la región eso es una obra que es en doble calzada es en pavimento flexible naturalmente toda la obra desde zaragoza hasta sotará tiene un paso en doble calzada también sobre el río la vieja son 15 kilómetros que vienen desde zaragoza hasta el la la está el puente hasta sobre el río la vieja y cinco kilómetros más que va subiendo una parte plan y otras en falda mena hasta sotará son especificaciones muy bien hechas que yo les digo que si se fuera a construir hoy esa pisa esa vía desde sotará pasando por el aeropuerto internacional de carga santa ana zaragoza sería una obra que le costaría en este momento 100 mil millones de pesos con la intervención de la compra de predios el congresista dijo que en el gobierno nacional hay interés en desarrollar nuestro aeropuerto por los beneficios económicos que traería para la región y el país el gobierno nacional quiere esta obra y nosotros los cartagüeños la queremos o sea que el norte del valle quedaría conectado a un puerto que la misma gente de los departamentos de cauca caldas y risaralda saben que nosotros no vamos a competir con ellos porque ellos defienden su aeropuerto ellos cada cuatro años están invirtiendo plata me están metiendo plata al desarrollo para poder alargar más su pista esa la pista de ellos esa es la carga de pasajeros ellos cobran una tasa aeroportuaria sólo que le ayuda al desarrollo de pereira no vamos a competir con ellos nosotros tenemos que ir sacando el aeropuerto nuestro para poder desarrollar la carga porque podemos construir una dos tres tres pistas tenemos un patrón de tráfico que nunca cierra siempre que esté allí invierno hacen el patrón desde o bando dentro de un avión súper cargado de los más grandes del mundo y no hay problema para poder aterrizar imagínese un avión de esos bien cargado diga no no puede aterrizar vaya a buscar otro aeropuerto nunca va a hacer eso y no es la aeronáutica civil sino la 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 aviación internacional buscan aeropuertos de las calidades de los nuestros que nosotros tenemos hay dos temas en materia vial a propósito que son actualidad por estos días en el norte del departamento una de ellas es la rehabilitación de la vía la unión la victoria y la otra tiene que ver con un problema que desde hace días afecta a las comunidades del corregimiento del billar en el municipio de anserma nuevo incluso allí se ha declarado la calamidad por parte del gobierno municipal sobre estos dos temas ha hablado el secretario de infraestructura del departamento del valle del cauca el ingeniero julian lora secretario de infraestructura del valle habló en cartago sobre dos importantes vías que son objeto de atención por parte del gobierno departamental en el norte la rehabilitación de la vía la unión la victoria y el estado del tramo entre anserma y el corregimiento del billar señaló que el consorcio vial la unión la victoria dos mil dieciséis se encargará de la primera etapa de este proyecto que busca la recuperación de 3.2 kilómetros de los siete que tiene este corredor vial el proyecto de la unión la victoria ya fue contratado en su totalidad la primera parte fue el año pasado y se inició en el mes de agosto la primera parte viene en el casero que es la unión y va hasta el kilómetro 3 más 140 metros es un proyecto que ha financiado el dps con 4 mil 600 millones de pesos la señora gobernadora el año pasado presentamos regalías un proyecto por el resto de kilometraje es decir tres kilómetros 868 metros para así cubrir los siete kilómetros que tiene esta vía proyecto que fue aprobado por el local regalías 7 mil 400 millones de pesos se inició el proceso licitatorio del año pasado y en este año en el mes de enero fue adjudicado y estamos en la legalización del proyecto para poder iniciar obras de igual forma para este proyecto se contrató la interventoría de la universidad del quindío sobre la atención a la vía que comunica desde anserma el corregimiento del villar que se encuentra en mal estado y que llevó a las autoridades municipales a declarar la calamidad pública dijo que se coordina con los municipios vecinos para el envío de maquinaria a la zona a ver nosotros estamos apoyando tanto el municipio de anserma con la vía que va hacia el villar y estamos programando planteando unas llamadas mingas porque el gobierno anterior dispuso de que la maquinaria que entregó tanto regalías como la unidad nacional de gestión del riesgo y desastre entregó a cada municipio a 39 municipios ya dos equipos llámese maquinaria amarilla o bolquetas para un total de 78 equipos en 39 los municipios entonces los municipios muchas veces tienen un cilindro de una volqueta no tienen motoniladora no tienen retroexcavadora y por eso atendiendo la directriz de la señora gobernadora la doctora dilian francisca toro hemos hecho reunión con los diferentes alcaldes a fin de que hagamos las llamadas mingas donde los ejemplo como lo me lo está planteando usted si nosotros vamos a adelantar el mejoramiento o el mantenimiento de la vía entre sermano del villar vamos a requerir un equipo entonces vamos a tocar las puertas de la alcaldía de cartago de la argelia del águila y posiblemente el cairo a fin de que las maquinarias que ellos tengan la presten por unos 15 días al municipio de anserma nuevo y de esta manera el municipio pueda atender esa necesidad y así lo vamos a hacer a lo largo y ancho del departamento y ahora otras importantes noticias nbc que son actualidad a esta hora de la tarde en cartago y el norte del valle la administración municipal de cartago dio a conocer que hasta el 10 de marzo próximo están abiertas las inscripciones para los interesados en hacer parte del consejo territorial de seguridad social en salud todas las asociaciones u organizaciones en salud entidades promotoras de salud eps instituciones prestadoras de servicios de salud y ps organizaciones de pensionados profesionales del área de la salud y las alianzas o ligas de usuarios pueden presentar sus ternas en la secretaría de salud municipal de cartago oa través del correo electrónico salud arroba cartago punto gov punto ceo se re obsesionará la documentación de los diferentes aspirantes a integrar el consejo territorial de seguridad social en salud la asamblea departamental iniciará mañana miércoles primero de marzo el primer periodo ordinario de sesiones del año correspondiente a los meses de marzo y abril se espera la presentación de varios proyectos de ordenanza y definir una agenda de control político orientada al cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019 señaló su presidente hugo armando borges chavarro de acuerdo con lo anticipado estos meses se trabajaría en proyectos como facultades para adelantar un estudio de ajuste a la estructura administrativa de la contraloría y su adaptación a los procesos de control a municipios a través de una planta temporal alivios tributarios que permitan sin afectar a quienes están al día el que esté atrasado pague y se acceda a recursos adicionales la implementación en lo departamental del código de policía y convivencia y ajustes al estatuto tributario y de rentas hacemos nuestra primera pausa de comerciales ya regresamos con más noticias en el instituto técnico colombiano intec estamos certificados con los más altos estándares de calidad ISO 9001 para capacitarte y formarte como técnico laboral en competencias en auxiliar de enfermería atención integral a la primera infancia asistente administrativo asistente en mercadeo auxiliar clínico veterinario mecánica automotriz mantenimiento de equipos de cómputo salud ocupacional encuéntranos en la carrera sexta número 1698 o comunícate al 209 46 83 21 28 77 y 3 11 609 63 85 la asociación de señoras de la caridad y la comunidad de las hermanas vicentinas casa del pobre están invitando al gran chocolate bingo este viernes 3 de marzo a partir de las 2 de la tarde en la casa del pobre carrera cuarta bis número 16 93 los recursos serán destinados para el restaurante casa del pobre que funciona en el barrio del cifrés donde se sirven diariamente 110 almuerzos a niños y adultos de escasos recursos los esperamos rendición de cuentas alcaldía municipal de cartago 2016 próximo miércoles 22 de marzo de 2017 horas 5 de la tarde en el colegio maria auxiliadora a llegar tus preguntas entre el 16 de febrero y el 16 de marzo depositándolas en las urnas ubicadas en el centro administrativo municipal camp en la oficina de servicios administrativos y en rentas municipal o en la página institucional triple w cartago punto gov punto ceo carlos andré londonio zavala alcalde todos por cartán depósito y que será alberto giraldo 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte valle caucanos productos de excelente calidad como queso costeño harinas almidones azúcares grasas y todo lo referente con panadería nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención depósito y que será alberto giraldo carrera sexta número 13 21 cartago servicio a todo el eje cafetero y norte del valle recuerdo cuando heredamos la empresa a nuestros padres ellos la tenían desde que estábamos pequeños pero un día ellos nos eligieron para continuar con su legado las caras de las bordadoras cuando se les dijo que había más puestos de trabajo cuando empecé y formalicé mi negocio me di cuenta de lo importante que es por esta razón pues cada año hago mi renovación dándole continuidad a mi sueño y pues haciendo visible cada día mi empresa renovar un paso más para cumplir mis sueños el mundo es de los que se arriesgan de los que asumen retos que otros piensan imposibles de los soñadores que creen que pueden cambiar aquello que les rodea compromiso amor por lo que se hace e impulso para competir es lo que hoy le exigen a los profesionales en el seim entendemos esto y por eso ofrecemos formación de alta calidad para que hagas realidad todo lo que has soñado seim educamos para el futuro regresamos con más noticias nvc esta emisión de noticias también se tramite a esta hora en vivo y en directo vía facebook confiado en que los nuevos plazos que ha señalado el contratista para la terminación de la avenida santa ana que se construye en la comuna 7 se cumplan se ha mostrado el secretario de infraestructura del municipio de cartago confiado en que los plazos anunciados por el contratista para la entrega de la doble calzada o avenida santa ana se cumplan se mostró el secretario de infraestructura de cartago jorge mauricio ospina destacó la voluntad expresada por el contratista de terminar el 15 de mayo una vez superados algunos inconvenientes como la expropiación de cinco previos y la definición de los puentes peatonales que reclama la comunidad dado que pues el proyecto solamente contempla dos puentes uno de ellos se instalará se instalará digamos donde actualmente funciona uno a la altura del colegio santa maría toda vez que allí hay una tela que que ha ordenado la instalación de un puente allí y otro puente se instalará a la altura de de la glorieta que hay hacia el ingreso al verdún digamos que cabe aclarar que la localización de los puentes fue digamos concertada y articulado entre los constructores la interventoría y la secretaría de planeación municipal para ello pues se hizo se hicieron los recorridos del caso y finalmente se instalaron los puentes donde los predios así lo permitieron hizo un resumen de las acciones que ha hecho la administración municipal en beneficio de la obra hemos hecho digamos acciones muy importantes como fue lograr la sesión del del terreno de la plaza de ferias porque allí las expectativas eran otras pero pues el doctor carlos andrés londoño zavala zavala nuestro alcalde pues digamos que hizo las gestiones muy importantes con la junta directiva de la plaza de ferias para que se entregara anticipadamente esa franja y hoy por hoy por eso podemos tener digamos esa intervención allí en ese sitio que era crítico ese punto al igual que hemos venido adecuando las vías alternas que que hubo que adecuar para poder digamos desarrollar algunos planes de contingencia para la movilidad del sector a pesar de que ha sido muy crítico el tema de la movilidad pero hemos estado allí adecuando estas vías lo último que hicimos fue adecuar una vía en la parte posterior del supermercado ahora en el sector de terrazas del del llano donde había un tramo en muy mal estado hoy por hoy hemos mejorado ostensiblemente la situación allí finalmente confió en que el 15 de mayo la obra esté terminada esto es un proyecto que impacta sobre toda la ciudad y por qué no decirlo sobre la región entonces ya con esto esperamos que se solucionen esos puntos críticos que hay para que la obra pueda avanzar y digamos que los tiempos de entrega que están establecidos para el 15 de mayo pues se puedan puedan cumplir con esta con este ofrecimiento que hicieron los contratistas hay dos proyectos que merecen la atención en estos momentos por parte del instituto cartagüeño de vivienda incavi uno tiene que ver con el proyecto de vivienda para los damnificados del incendio del barrio bellavista y otro el proyecto habitacional que se hará en el lote del antiguo matadero sobre estos dos temas ha hablado la gerente del instituto el instituto cartagüeño de vivienda incavi sigue buscando alternativas para hacer realidad dos proyectos uno tiene que ver con el plan de vivienda para los damnificados de bellavista y el otro con el proyecto habitacional del lote del antiguo matadero sobre el estado del proyecto para los damnificados por el incendio de bellavista dijo que está por definirse qué tipo de vivienda se va a hacer si efectivamente la gobernación ya ya me contestó y me explica los términos en que tienen que hacerse para poder bajar recursos por parte del departamento que es a través de un proyecto que tiene bastantes requisitos y también estamos viendo cómo se empieza a organizar entre planeación y el instituto incavi igualmente el municipio en su momento dirá cuántos recursos puede contar ya que el municipio tiene una situación financiera pues difícil pero pues estamos coordinando toda esa parte con el fin de que el instituto pueda ejecutar estas viviendas en determinado caso pero con donde exista un cierre financiero para la construcción por el momento avanzan los trámites para la conformación de la organización popular de vivienda o pb a través de la cual se hará el proyecto pues según información del arquitecto chin de la secretaría de planeación él me dice que más de la mitad de los beneficiarios ya están de acuerdo falta como socializar con los otros y mostrarles pues el panorama de cómo se piensa ayudarles porque no es fácil de todas formas bajar recursos para este tipo de población máxima que no se decretó en su momento como un estado de emergencia o de calamidad para poder bajar con mayor facilidad los recursos por parte del estado con relación al proyecto velote del antiguo matavero dijo que aún se está analizando qué clase de proyecto se va a realizar y buscando un aliado estratégico en estos momentos no se ha firmado con ninguna persona ni se ha establecido acuerdo ninguno porque primero hay que verificar bien la parte financiera del que vaya a ejecutar en el caso de quinta y no pueda ejecutarlo por su por sus pocos recursos financieros y de esta forma así salir a los medios a decir en qué tipo de solución se va a invertir cuáles son los costos qué es lo que le va a quedar al incabi qué va a ser el incabi con los recursos que de pronto queden de esta alianza que se celebre si es que se celebra con un particular pero quiero ser reiterativa en que la alianza que se pretenda firmar por incabi tiene que ser una alianza que de verdad le deje al incabi lo que tiene que dejarle para su sostenimiento si estamos también haciendo el estudio de que qué tipo de solución de vivienda sirve más para este sector si son unidades unidades o tipo de solución de vivienda o en bloques entonces toda esa parte se está estudiando al igual que estamos mirando con el fondo nacional del ahorro también otra posibilidad y con algunas personas que vinieron a visitarme la semana pasada de con civiles también interesados en el desarrollo de un proyecto aquí en este sector si ese tema está en estudio vamos ustedes saben que antes de uno hace lanzar juicios de valor sin evidencia hay que meditar las cosas hay que llevarlas al orden jurídico a la viabilidad financiera pero si ha sido una posibilidad muy grande william llevar también bienes servicios construcción de vivienda a ese sector de la ciudad de cartago como el sector del matadero ya hemos avanzado ya es un lugar más limpio es un lugar muy recuperado pero lo que se quiere es darle complementariedad logística instrumentalizarlo para que genere bienes servicios y para que en últimas le dé mucho bienestar a todos los cartagüeños presentamos a continuación la sección la gobernadora en el norte si quieres encontrar el valle del cauca no busques únicamente en el mapa busca en cada abrazo busca en tu sangre en tu espíritu y en tu orgullo por eso si quieres encontrar el valle del cauca sólo tenés que abrir los ojos porque el valle está en voz gobernación del valle del cauca inversiones por más de 40 mil millones de pesos realizará en el valle del cauca el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura en obra de vivienda y programas de reactivación agropecuaria gracias a un convenio suscrito con la gobernación del valle hay 78 mil 800 beneficiarios de proyectos de 2015 y 2016 para este año se realizarán alianzas productivas por más de 40 mil millones de pesos para el valle del cauca a lo anterior se suman proyectos de vivienda rural como mejoramiento y vivienda nueva son 250 mejoramientos de 10 millones por municipio que serán priorizados por la gobernadora gobernación del valle del cauca los municipios en cabeza de los alcaldes deberán responder por las acciones encaminadas a proteger a las mujeres contra la violencia en sus territorios en esta tarea se contará con el acompañamiento de la procuraduría que conocerá de primera mano las acciones de los municipios para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres asimismo se contará con la abeduría de las organizaciones de mujeres si quieres encontrar el valle del cauca no busques únicamente en el mapa busca en cada abrazo busca en tu sangre en tu espíritu y en tu orgullo por eso si quieres encontrar el valle del cauca sólo tenés que abrir los ojos porque el valle está en voz gobernación del valle del cauca es hora de hacer otra pausa de comerciales ya regresamos con más noticias nbc yo quiero cantar con gusto alcalá mi patria chica esa tierra tan preciosa donde he pasado mi vida quiero trabajar por ella yo nunca quiero olvidar tanto con su gente el acelerado avance científico y tecnológico del mundo origina un gran cambio social en el instituto técnico colombiano intec laboramos bajo normas y modelos que nos transforman hacia el progreso para formar profesionales con capacidad de enfrentar el reto de la época contemporánea con conocimientos científicos y técnicos idóneos portador de valores humanos para un óptimo desempeño con una gran proyección laboral responsabilidad compromiso desafío competitividad eficacia excelencia ingenio profesionalismo y perfección podríamos decir que sólo escogemos lo mejor para preparar nuestros platos o hablarle de las calificadas manos que los preparan podríamos decirle que todo lo que ve es real pero sabemos que una imagen también vale más que mil palabras restaurante capricio una experiencia inolvidable carrera 12 232 pereira teléfono 345 2390 regresamos con más noticias nvc recientemente asumió en la jefatura de contabilidad del municipio de cartago la doctora jéssica marmolejo ella nos ha contado cuáles son las prioridades que tiene esta importante dependencia y ha dicho que lo más importante es la depuración de la contabilidad del municipio en un 70% avanza la depuración de la contabilidad del municipio de cartago tarea que se espera terminar antes de que finalice este año así lo señaló ante el consejo municipal la jefe de contabilidad jéssica marmolejo quien entregó un balance hasta el 31 de diciembre de 2016 pues el balance es positivo hicimos un trabajo fuerte durante este mes y medio de que estado en el cargo depuramos las cuentas estamos conciliando saldos para poder llevar a la alcaldía al alcalde al consejo y a cualquier persona que lo requiera una información fidedigna verás que le sirva para la toma de decisiones a la administración a la gerencia del municipio se refirió también a cómo encontró la dependencia a la que acaba de llegar se presentan dificultades en la información por la alta rotación del personal pienso yo del encabeza del contador que es el que dirige y lidera los procesos entonces genera traumatismos pero pues vamos mirando es para adelante si despejo retrovisor como dice el alcalde dijo que su función es la de calificar y cuantificar la cartera que tiene el municipio si lo que pasa es que yo en la oficina contabilidad miro cifras situaciones edad de la cartera más no puedo tomar decisiones en cobros coactivos en situaciones de cómo vamos a persuadir pues el pago eso le corresponde a la secretaría de hacienda entonces hasta ahí mi informe es hasta llevar la información de los datos que se presentan en los libros en el módulo de industria y comercio por edad es por tiempo pero no más la tarea más importante la depuración de la información contable de la ciudad si no hay una información real pues no tenemos nada súper importante tener saneado los estados financieros y ahora presentamos toda la información deportiva en noticias nbc saludamos a esta hora de la tarde a diego armando tasama que tal diego buenas tardes y adelante con la información deportiva qué tal don carlos alberto buena tarde para usted para toda nuestra amable audiencia de noticias nbc bienvenidos a la más completa información del deporte el sábado y domingo anterior participaron del tercer ranking departamental de patinaje el club guepardos con 10 deportistas alejandra arisizabal es la entrenadora municipal nos da un balance de cómo le fue a los cartagüeños del club guepardos en este evento de carácter departamental bueno este fin de semana estuvimos en la ciudad de palmira con 10 deportistas el sábado con una deportista liga y el domingo con nueve deportistas novatos de esos nueve deportistas se destacaron siete en tres de las en las tres pruebas que se establecieron pues en el campeonato en la prueba de habilidad tuvimos tres destacados entre ellos laura ribera juan carlos mejía y mariana hernández en la prueba de remates estuvieron destacados susana giraldo sofía valencia isabella enado laura ribera maría jose granada y juan carlos mejía y en la prueba en línea fueron destacados laura ribera juan carlos mejía nuevamente los dos que sumaron las tres medallas del campeonato también maría jose granada susana giraldo y sofía valencia estos deportistas han venido sumando a lo largo pues de los torneos este es el tercer ranking en el que siguen acumulando puntos con la finalidad de llegar pues a una buena puntuación para la premiación al final de todos los campeonatos la cuarta parada del ranking departamental aún no tiene sede el club guepardos espera que a cartagos se le dé la posibilidad de realizarlo no la sede del próximo ranking todavía no se ha definido esperamos que pueda ser acá en la ciudad de cartago pero igualmente todavía no ha salido la resolución hoy algunos deportistas viajan al departamento de antioquia para participar este fin de semana del primer campeonato nacional de patinaje este fin de semana el primer nacional que vamos a asistir es con la categoría mayores que se realizará en antioquia dos días van a ser en medellín y dos días van a ser en bello este campeonato vamos a asistir con cuatro deportistas tres hombres que somos miguel jose rubio y alejandro benjumea y una niña que es isabel agiraldo que ha sido campeona nacional en repetidas ocasiones en la ciudad de cartagos se desarrollan los juegos escolares e intercolegiados fase municipal juegos supérate donde se llevan a cabo las disciplinas deportivas del fútbol sala y el fútbol de salón ya tendremos la próxima semana las finales se conocen los clasificados a la primera instancia las semifinales y en algunas categorías se conocen cuáles van a ser los finalistas de esta fase municipal reitero de juegos escolares e intercolegiados en el grupo a manuel quintero penilla es líder con nueve puntos seguido del ramón martínez benítez con seis puntos en iscov se quedó con tres puntos y san pedro claver sin puntos clasificados a la semifinal manuel quintero penilla y ramón martínez benítez en el grupo b el indalesio penilla es el líder con seis puntos sor maría juliana se quedó con cuatro puntos y el ciudad cartago sin puntos clasificados a la semifinal indalesio penilla y el sor maría juliana tabla de posiciones de la rama femenina ramón martínez benítez nueve puntos sor maría juliana seis puntos indalesio penilla tres puntos ciudad cartago sin puntos por la disputa de tercer y cuarto puesto se enfrentarán indalesio penilla versus ciudad cartago y a la final ramón martínez benítez frente al sor maría juliana el sueño de la copa sudamericana para el cuadro del deportivo cali empieza esta noche después de las siete y cuarenta y cinco cuando enfrente al luqueño del paraguay el compromiso se estará llevando a cabo en el palma seca nuevamente se le fue habilitado el estadio al deportivo cali su estadio que queda en rosso en la vía o más bien en el municipio de palmira el compromiso de vuelta será en territorio paraguayo el próximo nueve de marzo igualmente la selección colombia en la categoría sub diecisiete le ganó a su similar de uruguay tres goles por uno en este torneo sudamericano ya marcha en la primera colocación el segundo lugar es para el cuadro ecuatoriano el millonarios y equidad hoy abren la sexta fecha del fútbol profesional colombiano después de las siete y cuarenta y cinco de la noche en el nemesio camacho el campín el millonarios no jugó la pasada fecha debido a que se le aplazó el compromiso frente al junior de barranquilla que venía de ser eliminado de la fase de grupos o más bien de la tercera fase de la copa libertadores de américa entonces habrá actividad del fútbol a nivel internacional a nivel nacional con nuestra liga igualmente el deporte es que indio ganó al cuadro del unión magdalena en la goleada de la fecha del torneo de ascenso hasta aquí la información deportiva en noticias nbs a ustedes una feliz tarde luego de la pausa comercial continúa don carlos alberto arias rendición de cuentas alcaldía municipal de cartago dos mil dieciséis próximo miércoles 22 de marzo de dos mil diecisiete horas cinco de la tarde en el colegio maria auxiliadora a llegar tus preguntas entre el 16 de febrero y el 16 de marzo depositándolas en las urnas ubicadas en el centro administrativo municipal camp en la oficina de servicios administrativos y en rentas municipal o en la página institucional triple w cartago punto gov punto ceo carlos andré londonio zavala alcalde todos por cartag hola amigos hoy me encuentro aquí en la ciudad de cartago en mango c donde van a poder venir a disfrutar de los derivados del mango queda en la calle 15 número 369 y los pueden encontrar en el 304 364 77 82 y en instagram como mango c y tienen domicilio aquí va a estar probando un delicioso cóctel de mango bici continuamos con más noticias nvc acaba de hacer la rendición de cuentas a la comunidad el gerente de indervalle carlos felipe lópez y ha destacado cuáles son las principales realizaciones en su primer año al frente de la entidad 3.911 deportistas beneficiados con atención integral y apoyo al retorno de 33 atletas de alto rendimiento a competir por la región 79 campeonatos ganados por el valle del cauca a nivel nacional y 129 mil 190 personas beneficiadas con programas y actividades de deporte con enfoque diferencial es el balance que deja el programa valle oro puro durante la vigencia 2016 en la región las cifras fueron reveladas durante la audiencia de rendición de cuentas de indervalle en la que la mandataria departamental destacó los logros deportivos del valle tuvimos durante la campaña y desde que inició mi gobierno iniciamos el proyecto valle oro puro el valle oro puro que quiere decir poder recuperar ese orgullo vallecaucano por el deporte de que volvieran los deportistas que estaban representando a otros departamentos pero que son vallecaucanos retornaron muchos muchos deportistas se les dio incentivos a ellos tanto en recursos como en seguridad social como en becas para estudiar en la universidad logramos que aumentar el número de entrenadores de 140 a 222 entrenadores que inclusive entrenadores internacionales que también están saliendo los deportistas para foguearse en otros países si así lo necesitan destacó las grandes inversiones que ha tenido el deporte durante su administración si hicimos una adición el año pasado de 35 mil millones de pesos para poder realizar todos estos proyectos que hoy nos llenan de orgullo porque hemos ganado 75 campeonatos entre nacionales y mundiales y además hemos logrado ganar los pruebas supérate el año pasado por su parte carlos felipe lópez herente de indervalle indicó que se ha trabajado bajo tres pilares dentro del plan de desarrollo del valle está en voz las escuelas deportivas para la paz valle oro puro y la consecución de recursos del orden nacional para infraestructura deportiva esto no solamente muestra una inclusión y un desarrollo proactivo por el valle del cauca sino por supuesto una inclusión para el deporte vallecaucano que es líder en nuestro en nuestra nación y estamos así mismo incentivando para poderlo hacer la cifra de deportistas beneficiados es alta más de tres mil quinientos deportistas que han tenido apoyo biomédico apoyo físico apoyo fisiológico preparación física y por supuesto todo lo que ha logrado vincular como es la villa deportiva para nuestro departamento donde tenemos 30 deportistas y que estamos fluctuando constantemente con 30 deportistas más para lograr así los altos logros que merece nuestro departamento pero además de eso ratificar que uno de los más grandes beneficios ha sido que nosotros le garantizamos la seguridad social para todos los deportistas desde el primer inicio del año hasta el último día del año esto somos el primer departamento que beneficia a los deportistas con su seguridad social totalmente al día el fin de semana visitó a la ciudad de cartago adriana hurtado la presidente de la federación nacional de periodistas fecolper aquí con el gremio del norte del valle del cauca socializó varios temas entre ellos la reparación a los periodistas víctimas del conflicto armado en colombia invitada por el círculo de periodistas de cartago y el norte del valle la presidenta de la federación nacional de periodistas fecolpera adriana hurtado estuvo en la ciudad de cartago para socializar con los comunicadores de la región temas como la reparación colectiva a periodistas víctimas del conflicto y políticas públicas sobre libertad de expresión es un proceso que coordina la unidad para las víctimas y en la política pública para la libertad de expresión el año pasado hicimos una audiencia pública y es hoy una consigna para la federación volver a recuperar la categoría de profesión de alto riesgo y que vuelva a una reivindicación del trabajo periodístico en condiciones de dignidad porque no puede ser que seamos una profesión olvidada muchas veces por el estado pese a que somos la única mencionada en la constitución política deben haber garantías reales no únicamente en el papel para poder ejercer libremente la presidenta de la federación colombiana de periodistas recalcó en la importancia de la unión del gremio para lograr los objetivos si estamos todos unidos y trabajamos con un plan de acción específico si dejamos esas diferencias y construimos por el bienestar de todos no solamente es por nosotros que hoy estamos en los medios de comunicación sino por los que todavía creen que haciendo periodismo es que se puede llevar la verdad a la ciudadanía y contribuir a esas formas tan digamos difíciles hoy de corrupción en nuestro país a diferentes temas creemos que esa es la forma de poder informar por su parte el fiscal de la entidad nacional el cartagüeño luis alberto marín destacó la labor que desde la entidad se viene haciendo por el bienestar y seguridad de los comunicadores en colombia fecol per es la organización de periodistas más grandes en el país es una organización de base social que agrupa 1200 comunicadores a nivel nacional trabajamos por promover la libertad de prensa por los mejores condiciones laborales para los periodistas y por un periodismo responsable un periodismo libre y un periodismo seguro gracias por su compañía nos encontraremos de nuevo mañana miércoles a partir de la una gracias una feliz tarde para todos en clara el en el va a CC por Antarctica Films Argentina